En este momento nos encontramos ya en el municipio de San Juanco, Axospan, aquí con los líderes de Corepo y el presidente municipal. Vamos a escuchar la invitación por parte del dirigente de Corepo para disfrutar de esta carrera, de este maratón. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos de los medios de comunicación. En este momento vamos a invitar a los jóvenes, a los niños, a las familias, de todo el trayecto desde San Juanco, Axospan hasta Huautla y Jiménez. Vamos a pasar lo que es Santa María de la Asunción, vamos a pasar lo que es San Miguel Octepet. Queremos que la gente salga de sus casas, queremos que este medio maratón que se está implementando y la presencia de muchos corredores nacionales e internacionales quede de manifiesto como una acción que deben de retomar los jóvenes, sobre todo los niños. Que ellos vean que sí se puede uno preparar para correr, para hacer unas buenas actitudes que deben de tener como seres humanos. Los queremos invitar, hoy arrancamos y queremos que quede para siempre este evento, cada año se tiene que repetir. Ok, correcto o no. Por otro lado, el presidente como anfitrión, algunas palabras que quiera invitar a quienes van a disfrutar de ese video respecto a la carrera. Bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por estar presente aquí en el municipio de San Juanco, Axospan. Los 19 municipios de la región mazateca somos los únicos mixtecos que estamos enclavados en la región mazateca y para nosotros llevar a cabo este gran evento es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a realzar la comunidad que tenemos. San Juanco, Axospan, goza de muchas riquezas. Tenemos el bosque mesófilo, tenemos una reliquia histórica que es la iglesia, tenemos la piedra del sacrificio y en la parte baja contamos con culturas de pestes. Entonces agradezco infinitamente aquí al cuerpo de Gorepo por impulsar estas acciones en coordinación con autoridades municipales donde vamos a detonar el tema del turismo regional. Para nosotros es de gran importancia en poder impulsar estas actividades en beneficio de todos los jóvenes. Muchas gracias. Por parte de Radio Evolución, algunas palabras para la gente que nos va a ver. Efectivamente, de antemano agradecerles a todos ustedes como medio por haber acompañado en este primer medio maratón que se da aquí en la región mazateca entre San Juanco, Axospan y Huauta de Peñeles. Agradecerte al presidente amigo Arturo, agradecerle al presidente Oscar Peralta de Peñeles porque de alguna u otra manera solamente caminando juntos ambos municipios como hermanos o mazatecos vamos a poder lograr muchas cosas y sobre todo en el deporte. Que el deporte se resale aquí en la región mazateca para traer lo que es el turismo, para impulsar a los jóvenes a practicar el deporte y no meterse en otras cosas. Un saludo para todos. A ver, todo el pueblo que cuente. ¡Un saludo para todos! ¡Dos, seis! ¡Baby! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo, compá später! ¡Gracias! 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 brain ¡Apóyenlos por favor! ¡Qué buena! ¡Apóyenlos por favor! ... 19, 19, 19, 19, 19. Aplausos a los Tryingy. ¡Gracias! 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 ¿Tu nombre y de dónde eres? Mi nombre es Steven Kibetanuy. Soy de Kennedy. Vivo en Toluca, Estado de México. ¿Qué te parecieron los paisajes? Sí, está bien. Un poquito pesado el recorrido, pero... Me siento bien, me siento bien con la gente que me motivaron ahí en carretera, la patrulla y todo bien. ¿Qué experiencia te deja el primer medio para todos? La verdad, está bien. Está bien la organización y todo. Espero regresar el próximo año. Vamos a retomar los partidos de básquetbol en su categoría para unir y venir. Muchas gracias por su asistencia. En un momento más, en un par de horas aproximadamente, vamos a presenciar la participación de la monumental banda El Estado de Oaxaca. Muchas gracias por su presencia y enhorabuena. Bueno, acabo de concluir en estos momentos la carrera. Bueno, se tenían muchas expectativas acerca de esta carrera. Y bueno, acabo de tener su conclusión. ¿Qué nos puede comentar de manera general sobre este importante evento? Bueno, por ser por primera vez, es un evento que se lleva a cabo en la región mazateca. Fue un excelente evento con la participación de 113 atletas provenientes de diferentes partes de nuestro país. Cuatro o cinco atletas que, bueno, nos visitaron de otro país, específicamente de Kenia, pero en su mayoría atletas mexicanos, muchos atletas de la Sierra Mazateca, cuauclecos también, lógicamente. Y bueno, este es un primer evento que hacemos de manera conjunta con Corepo, con el presidente municipal de Coaxospan. Y los invitamos para Huaucla y Jiménez. Para que vengan a Huaucla y Jiménez el próximo año, vamos a seguir realizando este tipo de eventos. Y los esperamos para que vengan a este hermoso municipio de Huaucla y Jiménez, Pueblo Mágico. Muchas gracias. Por último, el saldo hasta el momento. Todo bien. De hecho, hemos trabajado fuertemente en el tema de seguridad pública. Es un compromiso que tenemos con los ciudadanos de Huaucla y Jiménez, con nuestros visitantes. Agradezco mucho al pueblo de Huaucla y Jiménez, porque ha recibido con los brazos abiertos a todos los turistas, a toda la gente que nos ha recibido en esta festividad. Vamos a seguir trabajando fuertemente por este pueblo de Huaucla y Jiménez. Hasta el momento, todo muy bien. Y esperemos que así sigan los siguientes días, porque tenemos ese gran compromiso con la gente de Huaucla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora estamos observando que tiene usted artesanías elaboradas con madera, figuras de hongos y, bueno, otras figuras de paraornato, ¿no? Quisiera yo preguntarle, ¿qué tipo de artesanía es la que usted elabora? Elabora pues me lleva entre una semana o dos semanas y ya pues el tiempo que llevo ya volando es apenas un año, precisamente en la teoría de un año pasándose para participar. Para la gente que quiera obtener sus artesanías, ¿a dónde lo pueden encontrar? Muchas gracias. Vemos que ahorita tiene una variedad de productos, de licores que está exponiendo en este lugar, ¿por qué no nos platica qué es lo que está ofreciendo a los visitantes? De hecho, la cultura es toda una vida igual que tenemos una riqueza cultural, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y así nuestros ancestros también dejaron varios antecedentes, precedentes para que nosotros conozcamos la vida de la Sierra Mazateca. Nuestros antepasados conocieron varias plantas medicinales, una variedad de licores que ellos producían. Y el día de hoy estamos retomándose el edad con amor, con cariño, para cualquier edición, es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, una herencia cultural que tenemos nosotros los pacientes. Gracias.